¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Ya está comiendo. Mi encanta es que la mesa de galabozas, es que hay que tener que dejar la comida. La barbaca, pirra, la cebolla y el gobero, la suerte. La embasada de la boca, que la comida. La barbaca, pirra, la cebolla y el gobero, la cebolla y el gobero. La barbaca, pirra, la cebolla y el gobero, la cebolla y el gobero. La barbaca, pirra, el gobero, la cebolla y el gobero. Gracias. Gracias. Gracias.